Otro tema que no se puede quedar y al que tenemos que andarle alante, como se dice, la candidatura vicepresidencial del presidente. O sea, ¿quién lo va a acompañar? Y esto es importante, y recuerdo que lo expliqué hace mucho tiempo atrás en un capítulo, de por qué a un grupo empresarial le podía interesar tener a una figura decorativa. Y no lo digo con Raquel Peña, porque Raquel, la señora Raquel, la vicepresidenta, rompió con ese mito. No es una figura decorativa, no. Es una figura operativa en este caso. Pero, ¿por qué a priori le podía interesar a un grupo empresarial tener a una vicepresidenta? Y yo decía, tiene que ver con el aspecto geográfico. Es decir, esa persona iba a estar en el palacio. Y en el palacio se dan una serie de cosas en el día a día que usted necesita una mediación humana, ya sea para acelerar procesos, así como para hacer más lentos procesos que tienen que ver con adversarios en cuanto al juego de intereses en el ámbito económico. Lo expliqué con lujo de detalles. Pero esto creó el precedente de que el vicepresidente ya dejaba de ser decorativo. Es como que el grupo de Santiago le descubrió la función al vicepresidente. Tiene que hacer esto. Este es su perfil. Por lo tanto, una figura conectada directamente con los empresarios en el palacio, ocupando el rol de vicepresidente, es deseable. Parece ser que Raquel no va a repetir como candidata vicepresidencial. Digo, parece ser porque se han dado varios movimientos, varios giros, que uno dice, bueno, pero pienso que el presidente debió, al menos de manera interna, dejar eso claro, que Raquel Peña seguía siendo la candidata. Pero, de cara a los intereses del grupo de Santiago, pienso que es irrelevante, porque el vicepresidente seguirá siendo oriundo de Santiago. Lo que ha trascendido es que a Eduardo Estrella se le ofreció precisamente ese cargo. Ir de vicepresidente con Luis Abinader. O sea, Eduardo Estrella acompañando en la boleta al presidente. Eso le buscaría el bajadero al desdén que le hizo el propio Eduardo Estrella al presidente, al decirle que si no va como presidente del Senado un cuarto año consecutivo, pues tampoco iría como candidato a senador de Santiago. Entonces, el presidente, evidentemente queriendo mantener a su lado a Eduardo Estrella y mantener esa otra alianza, pues lo llevaría como candidato vicepresidencial. Yo no creo que al grupo que colocó a Raquel Peña le desagrade la idea de tener a Eduardo Estrella como candidato vicepresidencial. Y para ponerle nombre y apellido, me refiero al poderoso y exitoso empresario dominicano Manuel Estrella. Desconozco si existe algún tema entre Manuel Estrella y Eduardo Estrella. Y disculpen la cacofonía. Que sepa yo, la relación entre ambos es muy buena. Claro está, habría que ver el nivel de confianza. Pero yo digo algo. En el momento que muevan a Raquel Peña de la vicepresidencia, se convierte en candidata a ser o ministra administrativa de la presidencia o ministra de la presidencia. Aunque hay un cargo también que le quedaría a ella, dos cargos. Uno es o ministra de medio ambiente o ministra de turismo. En todo caso, los movimientos que se están dando apuntan en la dirección de que Raquel Peña no tiene su reelección como candidata vicepresidencial asegurada y está sujeta a los acuerdos de momento. Acuerdos que, entre otras cosas, ¿no? Tienen de alguna manera que robar la atención del tema de la gran alianza opositora. Que yo no sé si lo de gran, que de entre comillas, ¿no? Pero, por ahí van los tiros con este tema. Mucho movimiento da la impresión de que el gobierno quiere, de repente, convertirse en el amo y dueño de los acuerdos y alianzas. Y ahí, entonces, ya sea Farideh Raful, por lo que planteamos en otro corte anterior, y ahora con Raquel Peña, que no se quedaría fuera del gobierno, pero todo pinta a que no repetiría como candidata vicepresidencial. ¡Susugadas de la Garra 4! Porque a partir de ese 29 de julio, participas por el millón. Y guarda tus tickets, porque cualquier sábado del año, Lotedón te regala... ¡Para tu bolsillo, un millón! ¡Bien! ¡De Lotedón! Consulte las bases de la promoción. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando. A partir de compras de 300 pesos, del 20% de descuento en todos sus medicamentos, la Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC y la de nosotros, los dominicanos. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable, exageradamente cómodo. Parqueo, tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios. En el 829-741-3061 puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la avenida Rómulo Betancourt, casi llegando a la Sarazota, en la César Augusto Roque con esquina 12 de Julio, justo detrás de Burger King. La segunda calle detrás de Burger King, Valga la Cuña. Ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media. 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño fílmico. Contáctanos en el 829-741-3061 y vamos allá. Los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A al más alto nivel. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto. Podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado. No es como de broma, sino que también encierra una crítica, una crítica, lo que no es interpretativo es que él es un diplomático y que él lo dijo literalmente. Y que es sincero. Puede interpretarlo. Te voy a decir. Bueno, y eso es bueno. Es sincero. Y es muy bueno que seas sincero. Ya tú sabes que no le puedes dejar 200 millones de dólares. Les voy a decir una cosa. Es una crítica que está haciendo la corrupción. En México, en el norte de México, ahora mismo no me acuerdo el municipio, había un presidente municipal que en medio de un meeting, de un evento ante muchísima gente, lo estaban cuestionando de que él había robado. Y la prensa le dice, lo preguntan después de que termina el evento ante tanta gente. O sea, ¿usted por qué robó? Es verdad que usted robó tanto. Bueno, sí, sí robé. Oye, un presidente municipal le dice, ¿verdad? Bueno, sí, sí robé, pero no robé 200, robé 150. Y estoy siendo honesto, dice, no robé 200, fueron 180 que yo me robé. La popularidad de ese presidente municipal se fue para el cielo, se fue. ¿Ya tú sabes cuánto te va a costar? Ya son 150. Ya tú sabes que es el precio. Tú puedes incluirlo en el presupuesto nacional. Ahora, ese presidente municipal sí lo estaba diciendo en serio. El robo de fulano. Eso sí lo estaba diciendo en serio. No de acuerdo, tú me sobrí, ¿verdad? No, que se lo roben, no. Pero que sea sincero, sí. Lo de Alfonso era chercha. O sea, ese ejercicio que estoy haciendo, eso es moral. Porque para tu moral eso no es dificultoso. Ahora, para mí así. Entonces, la ética lo que engloba es la moral de la sociedad. ¿Verdad? Es una ciencia. No, no, pero yo no estoy discutiendo en el plano ético. Bien. En el plano ético deberían destituirlo. Sí, pero es que esa es la gran diferencia entre la ética y la moral. Y eso la gente tiene que tenerlo claro. Que tú, una acción tuya, indebida, para ti puede que no sea inmoral y por eso tú la haces. Ahora, eso no lo hace correcto en esta sociedad o viceversa. Una acción que para ti no es correcta para tu moral, pero éticamente sí y legalmente sí. Para ti diferenciando ética de moral por eso. Porque el apoyo que yo doy es en la parte moral, no en la parte ética. No, correcto. Pero señalé lo que funciona. Y en el caso del... Y tú crees que éticamente correcto... El paisano del charro le funcionó. Sí, pero vámonos a lo local. Y tú... Pero que eso... No comparen eso con lo... No comparen ese ejemplo que acaba de dar Fernando con lo de Alfonso Rodríguez. Es lo mismo. Porque aquí no somos estúpidos y sabemos que lo que... Ah, no. Sabemos que lo que él dijo fue en forma de broma y siendo sarcástico, haciendo una ironía crítica hacia la corrupción. Esa es una de las interpretaciones que tiene. Nosotros estamos dando otras interpretaciones. Esa es una de las interpretaciones. Esa es una de las dudas. ¿Verdad? No, esa es la que es. Esa es la que es. Pero esa es la que es. No, pero sigue siendo una de las interpretaciones. Ok. Esa es la que es. Pregúntale... Tú le preguntas al coquero de la 41 que lo escuchó si entendió eso que tú dijiste. O si entendió que si a él le dejando 100 millones se los roba. Pregúntale a doña Cheche la que vende muro allí en la 41 si entendió lo que tú dijiste. Yo te aseguro que sí. O que si le dejando 100 se los roba. Yo te aseguro que sí entendió perfectamente lo que yo digo. Ahora son geniales todos los dominicanos para ti. No, es que no hay que ser genial para entender eso. Hoy son geniales. El coeficiente intelectual de la República Dominicana es de 120. Ahora, en ese fragmento de tiempo donde dijo la barrabasada Alfonso Rodríguez según Maracayo simplemente para justificar ese desatito. No, no va a barrabasada. Esa fue una broma que fue la quiera. Un acto de sinceridad para que nadie le deje 200 millones en su mano. Que no lo diga como cónsul, como cónsul, que renuncie a lo diga en su casa. Que haga una película de esa mierda de película clase diciendo yo me lo roba. No, no, la pasé con una película cuesta más de 200 millones. Aquí el único problema es que el único problema el único cuestionamiento es que Alfonso Rodríguez es cónsul de Los Ángeles. Es el único problema que tiene Maracayo. Como es un cónsul, como es un cónsul él no tenía que haber dicho eso ni de Roma ni de Chercha. Pero en el contexto en el que estaba la entrevista era Manolo Zuna. ¿Tú sabes cómo es Manolo? Tú sabes cómo es Manolo de Chercha y relaja y hasta en la misma pregunta te está relajando y te está metiendo una vainita. Sí, pero que eso se utiliza políticamente. Pero no, no discutan eso. del contexto del programa. No insulten su inteligencia. Sí, no era nada. No insulten su inteligencia. Ah, pero cuando cuando Manolo acorraló y que por eso sea antimoral y que por eso sea más vaina que Santiago. No hay punto de comparación entre Alfonso y Santiago. Cuando Manolo acorraló al ex ministro de Educación Carlos Amarante Baré se utilizó pública. Míralo ahí donde Manolo acorraló. Míralo donde lo dijo que admitió que eso no se dio a manejar de esa forma. O sea, ahí sí es válido. En esta ocasión no. Entonces yo lo que estaba hablando de Baré de Carlos Amarante Baré de ministro de Educación. ¿Cuál es la profesión de Carlos Amarante Baré? ¿Qué? ¿Y cuál es la profesión de Alfonso Rodríguez? De Alfonso Rodríguez. ¿Cuál es la profesión de cada uno de ellos? Alfonso Rodríguez utiliza esa comunicación irónica para comunicar un mensaje. Siempre lo ha hecho. Es parte de su personaje. Alfonso Rodríguez lo hacía como director de película. Como comunicador. Hoy en día él es cónsul. Él lo que necesita es un Roberto un Roberto Zarceo un Roberto Zarceo su personalidad de Alfonso. ¿Qué pasó con Roberto? Es franco, tajante. No, Roberto Zarceo se transformó por completo. Yo desconfío más de Roberto Zarceo en ese sentido por la transformación del personaje de televisión al político. ¿Qué pasó? Alfonso Rodríguez que llevó su personaje a la función política. Se me parece al Alfonso de siempre. Sin embargo, don Roberto que tengo mi diferencia de criterio político con él, don Roberto ha sido uno de los gerentes municipales en mi opinión el mejor alcalde. No el mejor. En mi opinión si tú tienes alguien que lo supere señáralo. 14 años. 14 años. Mil veces. No es la misma ciudad. No, no es la misma ciudad. ¿Tú sabes lo que brega con estos capitaleños? Santiago un caramelo comparado con estos capitaleños. Nosotros somos la Quinta Patas. Mario Herrera, Delio Medina, Fernando González, José Maracayo. Suscríbete, comenta y comparte. Gracias.